El Departamento de Antioquia se prepara para la temporada seca en el 2017. Según el director del DAPAR, Mauricio Parodi, el primer trimestre del próximo año se podría registrar, según el informe del IDEAM, una temporada seca que podría afectar a los antioqueños. Nosotros aquí en Colombia tenemos dos temporadas de secas y dos temporadas de lluvia cada año. Las temporadas secas son principio de año y en mitad de año, y las de lluvia son alrededor del mes de abril, alrededor de los meses de septiembre, octubre y noviembre. Desde marzo y hasta mitad de año se podría registrar la primera temporada de lluvias, luego se daría otra temporada seca hasta septiembre, y para finalizar el año las autoridades se preparan para recibir de nuevo lluvias y vendavales. Ya hemos diseñado los respectivos planes de contingencia, estamos haciendo el llamado a las alcaldías municipales para que a través de sus consejos municipales de gestión del riesgo implementen los planes de contingencia para esta temporada seca, en los cuales debemos tener mucha economía de agua. Además, el funcionario recomendó a los ciudadanos cuidar la capa vegetal, evitar incendios y principalmente evitar los llamados incendios controlados, que suelen hacerse para beneficios de agricultura o residuos, pero este tipo de actos pueden terminar en incendios descontrolados. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina